Comer en un buen restaurante es siempre un plato de buen gusto, aunque seguramente a partir de ahora lo sea aún más. Nace en Andalucía la primera red de restaurantes que promoverá el consumo de productos ecológicos. Este proyecto, pionero en nuestro país, surge gracias al impulso de la Consejería de Agricultura y Pesca en colaboración con la Asociación Agra. Agra es una asociación de restaurantes emblemáticos de Andalucía, que coge todas las provincias de Andalucía. Son unos empresarios muy inquietos que todos esos quieren elevar la cultura de la gastronomía en Andalucía. Son alrededor de 60 restaurantes y yo creo que son unos buenos embajadores para promover todos los productos andaluces y más los ecológicos que es lo que se trata. De estos 60 restaurantes, son 15 los que en un primer momento han iniciado el proceso necesario con el servicio de certificación CAE, única certificadora de Andalucía que ha elaborado protocolo de certificación de restauración ecológica. Pues la certificación más que nada se centra en llevar un control selectivo del producto. Es decir, desde que llega el producto al restaurante, se controla la recepción, luego el almacenado siempre separado del resto del producto, todo muy bien etiquetado para evitar la confusión y la contaminación con productos no ecológicos. Igual durante la elaboración lleva un sistema de producción paralelo al convencional donde en ningún momento entra en contacto con productos no ecológicos. Entonces así aseguramos que el cliente va a tener esa garantía que él quiere, que requiere para que el producto sea de su grado y le aseguren que es ecológico. Aquí tenemos para la elaboración y manipulación de todos los productos, pues tenemos este cuarto frío en el cual, bueno, pues tenemos, como ven, ¿no? El material, tablas, cuchillos y demás que solamente vamos a utilizar para estos materiales y esta cámara que está toda destinada para el uso de productos ecológicos. Bueno, pues esta es la zona frigorífica donde tenemos también nuestros productos, donde los tenemos por separado todos, que tenemos unas verduritas ecológicas que hemos recibido esta mañana temprano y aquí tenemos también otros productos, también en su neverita y por separado de los otros productos normales. Este proyecto nace con el fin de aumentar el consumo interno de alimentos ecológicos en nuestra comunidad, así como facilitar a los operadores canales cortos de comercialización. Una vez que el restaurante ha seleccionado a sus proveedores mediante un listado proporcionado por la Consejería de Agricultura y Pesca, incluirá en sus menús, de manera permanente, platos elaborados a partir de estos alimentos ecológicos. De esta forma el cliente podrá disfrutar de una comida de máxima frescura y calidad y, por supuesto, libre de sustancias químicas de síntesis. Decidimos hacer cinco platos, que consta de una ensalada como plato principal y después tenemos dos platos de pescado, un plato de carne y un postre, por supuesto, y dos bebidas, tenemos un vino tinto y un vino blanco. Cada alimento, antes de formar parte de cualquiera de estos platos, ha seguido su propio recorrido. Registrar cada uno de sus pasos y la verificación por parte de la certificadora asegura lo que va a llegar al plato. La trazabilidad, sí, es un control de la materia prima en cada momento de que se produce hasta que se elabora en el restaurante. Es decir, la trazabilidad es muy importante en los productos ecológicos porque si hay alguna contaminación podemos saber en qué punto de la cadena ha sido donde se ha contaminado. Es muy importante que todos los restaurantes lleven un control de esta trazabilidad para, si hubiese una reclamación, saber cuál es el momento en el que ese producto puede ser contaminado. Una vez que he tenido la certificación, existe la marca CAE Restauración Ecológica que estará visible en el restaurante y es la garantía que ofrecemos de que todos los productos que estén dentro del menú ecológico están certificados. Vamos a convertir los productos ecológicos en primera necesidad. A través de este proyecto se divulgue por toda España y que empecemos a consumir estos productos que tan buenos son para la salud y tan necesarios. Y por supuesto también necesarios para crear puestos de trabajo que tenemos que crear puestos de trabajo en el campo. En el campo, pues si nosotros consumimos estos productos, tendremos más trabajadores produciéndolos. La Consejería de Agricultura y Pesca publicitará aquellos restaurantes con certificación de restauración ecológica como medio de apoyo al sector y de fomento del consumo de alimentos ecológicos en Andalucía.